¡Gira! ¡Mira ahí! ¡Pele! ¡Mira! ¡La cámara! ¡Ahí está! ¡Capó el cuerpo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pareció los cuánicos almohadones para disimular el cuerpo! ¡Foto! 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 ¿Qué es la que saliste con la que saqué? ¡La que saliste! ¡La que saliste con la que saliste! ¡Salud! 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 ¡Ahí está! ¡Por la radio! ¡Por Vance! ¡Por el TV! ¡Ahí está! ¡Salud! ¡Salud! ¡Y le sonreía más! ¡Ven que le sacara la radio! ¡Ven que le sacara la radio! ¡Salud! ¡Arriba! ¡No me dejes de darle! ¡Parece afuera! ¡No! ¡Cuchachito! ¡Y del otro lado! ¡A ver venimos! ¡Allá acá! ¡Y del otro lado! ¡Van a tomar el fondo! ¡Y de ahí! ¡Dale! ¡De distintos ángulos! ¡Mirá! 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 ¡Geronimo! ¡Geronimo! ¡No! ¡Geronimo! ¡Geronimo! ¡Geronimo no bautizó! ¡Estoy ocupado! ¡Ay! ¡No salimos bien! ¡Pero el puerto! ¡Date quieta! ¡Es el vodka! ¡Perencio! ¡Muy ocupado! ¡Ese es Parkinson! ¡No!